La rutina de la Zumba, poniendo o partiendo de esa. No sabes cuántas veces la compartí, güey. Qué chido, muchas gracias. Se la mandaba, me cagaba de risa, güey. ¿Qué te falta por hacer? O sea, que dices, quiero llegar a hacer esto. Una película. ¿Quieres hacer películas? Me gustaría algún momento. Pero producirlas nosotros, o sea, con nuestros propios medios, pues. ¿Y el libreto y todo hacerlo tú? No, o sea, sí contratar escritores. Ya tengo ahí un equipo que me está ayudando en la creatividad y todo ese rollo. Estamos igual para las transmisiones de Zona Desmadre próximas. Estamos haciéndonos de un equipo chido que cumple los requisitos de cine. Ok. Entonces estaría chido hacer una película y igual comercializarla nosotros mismos. Digo, no meramente para salir así, pero al menos tenerla, tenerla, o sea, vivir esa experiencia y posteriormente a lo mejor la comprar a alguien, güey. Sí, plataformas. Alguna plataforma que la compre o así. ¿Especiales para plataformas? Pues es que me falta ese punto curricular de Netflix. Me encantaría tener un especial de Netflix. ¿Sí era la pregunta esa? Sí, sí, sí. Y pues yo creo que es el que sí. ¿Y ha habido acercamientos? Sí, lo que pasa es que había acercamientos en el 2019. Y cuando viene la pandemia, madreo todo. Y adiós todo. ¿Cómo le haces para sacar las rutinas, güey? Soy medio des... ¿Cómo le puedo decir? No soy tan administrador en ese aspecto tampoco. Este... Yo creo que la esencia del show de tu servidor ha sido más la espontaneidad. La rutina de la zumba, poniendo o partiendo de esa... No sabes cuántas veces la compartí, güey. Qué chido, muchas gracias. Se la mandaba... Me cagaba de risa, güey. Eso es un clásico, ¿no? Pero me cagaba de risa. Ese y el otro del baile, güey, porque tienes una pinche gracia para bailar muy cabra, ¿no? Y ves que... ¿De vuelta? ¿De vuelta? Sí, exacto. Dos de los... Esa es muy buena, cabra. Dos de las rutinas que, gracias a Dios, han abierto puertas, pero no supera la zumba, no supera... ¿Pero lo vas sacando de vivencias? ¿Lo vas sacando de pláticas? ¿Lo vas sacando de cómo? Hace rato me preguntabas que cuándo fui instructor de zumba. Bueno, este... Pues ya hacía comedia, ya hacía shows y también de repente me aventaba ahí unas clases de zumba. Pues en una ocasión que me contrataron para un evento de un gimnasio, había puras chavas que hacían zumba, step, pilates, aerobics, todo ese rollo. Y yo, qué chingo les cuento, güey. Ah, ya sé. Pero cinco minutos antes de subirme a la escena, les compartí algo. O sea, como que, oye, como la chava, es que aquí ¿quién hace zumba? ¿Y quién hace step? No, pues, ¿quién es la que hace así? Ay, la instructora, ¿cómo le hace? ¿Quién es la instructora aquí? No, pues que yo... ¿No? Y entonces poco a poco fue como que estructurándose un poco mejor, pero nunca estuvo escrita. O sea... O sea, no fue un trabajo de mesa. No, fue un trabajo de mesa. Sale de ahí la idea y la vas metiendo y la vas metiendo. Y luego ya, exacto, shows con shows, se van incluyendo cosas, incluyendo... Veía otras cosas. Ah, bueno, le voy a meter esto. Este... Y luego de repente estaba, no sé, dormido y me acordaba... Ah, güey. Las chavas que van el primer día siempre van así como con... Con medio flojitas y las chingas... O sea, sí, de ropa holgada. Las camisetas de las campañas políticas se las ponen. Nunca falta la de la camiseta y jaja. Entonces poco a poco y por la rutina se hizo de 10, 15 minutos y nunca pensé que esa rutina fuera la que me iba a dar. ¿Y cómo va? ¿Cómo se hace viral, güey? ¿Quién la graba primero? La graban en El Unicornio Azul. Ok. El objetivo principal de El Unicornio Azul era dar a conocer el bar. ¿A sus comediantes? Bueno, sí, a sus comediantes y el bar. Como que conozcan el bar y vengan y consuman y vean comedia y consuman su chevecita y el platillo, ¿no? Entonces, se sube a redes sociales de El Unicornio. No pasa nada. Se subió y no pasó absolutamente nada. Y luego de repente la baja una chava, no sé quién, no... Una señora y la sube a su Facebook, güey. Ni siquiera era una fanpage, ni siquiera nada. La subió a su Facebook. Y de repente, oye, yo tenía 4 mil seguidores en la fanpage, güey, de tres años, cuatro años que ya tenía yo. Y luego, oigan, pues síganme y la chingada. Y luego de repente 10 mil. Cabrón. ¿Cómo por qué, güey? Pues quién sabe. Y luego de repente 50 mil seguidores. ¡Ah, su madre! ¡No mames! Y luego de repente 100 mil. ¡Ah, la madre! Pues nos dimos cuenta mi familia de Sonora. Oye, fíjate, nos llegó este video. Y luego me dijo, eh, güey, me mandaron esto. Y que el Facebook... Eh, ¿qué onda con el mic, güey? Y los amigos míos ya me etiquetaban en mi mismo video, güey. En el Facebook personal o así, pues el video ese tenía 100 mil compartidas, güey. ¡Wow! En ese entonces, ahorita es un chingo. Sí. Demasiado 100 mil compartidas es un chingo. Pero de repente hay videos que un poco más fácil los pueden adquirir. Bueno, en ese entonces era... No, 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 no. No, no, no. Es una pasada. O sea, pues por ese chiste, de repente, ¿cuándo vienes a California? ¿Cuándo vienes a Chihuahua? ¿Cuándo vienes a... ¿Cuándo vienes a... Y luego ya pegó después en el Unicornio Azul, en el canal del Unicornio Azul, porque la gente ya se metía a YouTube a ver Mike Salazar o el Unicornio Azul, la Zumba, ¿no? Y así fue como que, como gracias a Dios pegó. Este, pero no fue tampoco como que dije yo, lo voy a subir yo para que se me haga viral a mí, ¿no? No, yo hacía mi trabajo de mis shows, mis shows, mis shows, y de repente llegan las redes sociales benditas para empezar a viajar a todo el país. Y ahí te conocen en todos lados, cabrón. Sí, con la Zumba es fecha, Fer. Acabo de llegar de Mazatlán. Yo en mis shows tengo ya, después de la Zumba, tengo como cuatro shows que no he contemplado la Zumba. O sea, ya, güey, a la chingada. Pues en todos esos cuatro shows la gente me castiga, güey, si no la cuento al último. Bueno, tiene diez años la Zumba, más o menos, sí. Acabo de llegar de Mazatlán y luego de repente me mandan servilletas, güey. Mike, saludos, desde quién sabe quién, para tal, cuento el de la Zumba. Y me hago pendejo, güey, no lo leo, lo dejo ahí, güey. Y luego de repente, oye, no sé, no, vas a dejar de contar el de la Zumba. Me hago pendejo. O sea, sí leo de acá, saludos para Juanito, güey. Pero no, no leo lo que dice abajo de la Zumba. Pues ya, muchas gracias, ojalá que les haya gustado. La Zumba, no te pases de ver, venga tu madre, güey. No es que no me guste contarlo, güey. Me gusta todavía, güey, al final de cuentas es un agradecimiento a la pincha rutina. Pero digo, güey, no mames, güey, ¿cómo puede ser que todavía siga dándome? O sea, está chingón, no, no, no quiero... Pero tampoco nunca te has peleado con la Zumba. No, nunca me he peleado. Una gira se llamó No me pidan el de la Zumba. Así se llamaba. Mike Salazar con No me pidan el de la Zumba. Fue cuando se hizo muy fuerte lo de Belinda, güey. Ok. No me pidan la del zapito, decía la... Pues yo no me pidan la de la Zumba, güey. Pero fue como una pequeña estrategia de merca, güey. Como, ¿y por qué el de la Zumba no, güey? ¿Quién es ese vato, güey? Les explico. Entonces sí me llegaron varios de que, güey, yo no te conocía y nada más vi que la Zumba y que una comadre me dijo que lo viera, güey. Entonces vinimos a verte específicamente porque vimos al de la Zumba, güey. Claro. Pero hay muchos cantantes, hay muchos artistas que cuando les pega algo, llega un momento que se hartan, güey. Y que no quieren cantar esa canción o no quieren... Que digo, Aldo Show, la peregrinación, güey. Sí, no, el McAllen. ¿El McAllen? Sí, sí, sí. Le dio la peregrinación la primera vez la vi con Aldo, güey, antes de... Ah, cabrón. Claro, güey. A la madre. Y a lo ando cagando yo. ¿Tú crees que es de Kevin y de Torín? No. No.